La primera restauración que se le va a hacer, bien a fondo, ahí está la Intendencia Departamental, también el Centro Calvin, que es el que puso los parámetros como para hacer la restauración, así que va a ser importante, se fue al hormigón en una obra que ya cumplió 41 años, van a ver estos 15 días de gente trabajando, que justamente la gente entienda que va a llevar un tiempo largo, pero se va a ir bien hasta el fondo. Otra de las cosas que se va a hacer, se va a pintar también la pintura original, se va a intentar recuperar que cada dedo tiene sus huellas, pues ya es un trabajo más arduo. Respecto al tema de la pintura, ¿va el color aquel original, el color arena aquel? El color arena original, también va a ir nueva iluminación y se va a adecuar también todo el espacio en el torno de los dedos. Pedirle a los vecinos también que es una obra que tiene mucha importancia para el departamento, mucha importancia al país. Entonces, después que esté terminada, tampoco se va a poder subir arriba de los dedos, se va a poner también algún cuidado más estricto. Entonces, bueno, es importante que ese patrimonio que tiene Punta del Este se siga trabajando para recuperarlo. Y es algo que, bueno, el ingeniero Enrique Antía en su momento, desde que arrancó, viene recuperando patrimonio todo el departamento y, bueno, Punta del Este no es ajeno a esto tampoco. ¿Sigue siendo el ícono de Punta del Este la mano? Sigue siendo el ícono. Bueno, sin ir más lejos, ayer andaba una pareja de americanos que fueron a Punta de Arenas a sacarse fotos en la otra mano y vinieron acá justamente. Y fue la grata sorpresa que la estuvieran recuperando. Así que, sí será importante también ese trabajo que se viene haciendo. ¿Cuánto tiempo va a insumir esto, alcalde, estiman? Unos 15 días. Unos 15 días.